Adelantamiento de Gary, abierto está Chapita, por dentro está el Príncipe Aránguiz, pero está a sobar a Alexis, la diagonal, la viene buscando a Puch, acá está Alexis, siempre Sánchez, la barca de Pola, mira está, underfoot, cara lateral derecho, siempre Sánchez se lleva a Baguiz, bonito pase para Puch, espera Aránguiz en el primer palo y si le pega, Díaz, Ochoa, Ochoa, un rebote, Puch, gol, gol. Gol, de Chile, 15 minutos la inventó Sánchez, hasta allá lo persiguió Aguilar, la vio, tocó la pelota para Aránguiz, se dio para Díaz, feble el portero Ochoa, entró Puch, 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 Echor, para algunos un desconocido en el fútbol chileno, el hombre de Liga Deportiva Universitaria, silencio y mete, y mete una pompa fúnebre en los 70.000 mexicanos, anotó Puch, 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 Echor, 1-0 está ganando Chile, que silencio alto acá en Santa Clara. Puch debió en esa jugada al menos ser un poco más generoso. Aránguiz, este es Jan, viene Monseguro, espera Sánchez, muy movido, hizo Alexis, se viene por afuera Alexis, Alexis y el centro aglutina hombres mexicanos, el centro está para Varga, 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 ¡ah, gol! Gol chilero, 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 gol chilero. ¡Gol! ¡Gol! Gol, gol chilero, gol chilero, gol chilero, se juntaron los socios, se juntaron los que saben, se juntó Alexis, aglutinó a tres mexicanos, le metió un puntín y Varga, Eduardo que está de vuelta, son las luces que al orejo van marcando mi retorno, como dice el tango, Varga, Turboman, para silenciar el estadio, 2 a 0 gana Chile, se juntaron, se juntaron los que saben, se juntaron Sánchez y Varga, 2 a 0 gana Chile a México, acá en los Estados Unidos. Va a reventar guardado, ¿no? Jugó la pelota para Araujo, abierto para este otro sector, espera Paul Aguilara. Por dentro está otra vez pidiendo la pelota, Héctor Herrera recopera Chile, pelota para Vidal, 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 agaló, 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 Sánchez, gol, gol de Chile, 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 gol de Chile. ¡Gol! ¡Gol de Chile, gol de Chile! Gol de Chile, la inventó Vidal, se juntaron en la última línea, enganchó y la cancha pareció seguir de largo y le dijo agaló, y le metió un bombazo, un latigazo a Alexis para estirar la cifra, 3 a 0 está ganando Chile, arte, cinta, magia, fantasía, extensión de la infancia Sánchez, Chile golea y embudece en los Estados Unidos y México, 3 a 0, anotó el niño, maravilla, en tierra gringa, Zapacase. Había 6 chilenos, 6 Claudio, créeme, 6 en un pedazo así de territorio, ¿saben qué? Obstaculizando la salida de México. Viene Herrera para el equipo mexicano, ganando Arturo, tremendo Arturo, oye, Vidal, Aránguiz, gigante, monstruoso Vidal hoy, Díaz, Aránguiz, Díaz, siempre Díaz, Aránguiz, pelota para Alexis, pelota para Alexis, a correr Vargas, puede ser el cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto, gol de Varguita, gol de Chile en un momento especial dedicándole los dos goles a su madre, 4 a 0 está ganando Chile, para el abrazo y respiro de Pisi, 4 a 0 Chile, está de vuelta Vargas, otra vez con Sánchez, 4 a 0, no lo puedo creer, anotó otra vez Vargas, acá en los Estados Unidos, es goleada, Chile 4, México 0. Está súper, requiete, recontra habilitado, no hay ninguna duda en ese aspecto, Chile sigue robando el balón, los mexicanos están, están en la lona, están en un momento muy, muy complejo de su fútbol y Chile está aprovechando cada una de las instancias que se le da. Y goleando acá, y de visita, Vidal juega muy bien Chile, abierto Jan, este es Bossellur, espera Sánchez, qué partidazo también de Alexis, Perotto para allá, y está habilitado Jan, 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 Jan Ochoa, está, está Vargas, gol, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol, la tarde de Vargas, gol de Chile, para dejarnos con la garganta adulterada, 12 minutos del segundo tiempo del partido, la dejaron chiquitita, y otra vez Eduardo, otra vez Vargas, que crece con la selección y se lo dedica otra vez a su mamá, está goleando Chile, Chile 5, México 0, otra vez Turboman, otra vez Vargas, para poner otra lágrima en el pueblo mexicano. Vargas, Vargas tiene eso, Vargas está instalado durante mucho rato porque con la camiseta roja se transforma en un gigante, en un tipo imparable, en un goleador de nota. Vargas, Vargas, Puerto Amón, en Temuco, en Pucú, en Chiloé, en Punta Arenas, acá está Vidal, Sánchez, Alexis, pero caso largo, Mario en centro, la pelota quedó picando, gol, chileno, gol, chileno, para que lo griten desde Arica hasta Tierra del Fuego, 6 a 0, la tarde de Vargas, la tarde de Turboman, está de vuelta, Vargas, Chile 6, México 0. Hoy día Vargas está inspiradísimo, la puso en un ángulo que era casi imposible. La Jun se queda, es muy bueno lo de Pucú, no nos vamos a cansar de elogiar a Pucú y a Chapita Fonsalida por ese lado. Se han ensañado con un equipo que hasta antes de este partido, lo reitero, era cambiado. Qué partido de Chile, acá está Alexis, siempre Alexis, Alexis Sánchez, acá está el séptimo, acá está el séptimo, Alexis, se frenó, levantó la vista, espera Arturo, llega todo México, siempre Vidal, pelota para Pucú, acá está Pucú, Pucú, abuso, 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 gol, de Chile, de Chile, de Chile, de Chile, de Chile, de Chile, gol, chileno, gol, chileno, gol, chileno, gol, chileno, del tapado, la inventó Alexis, dejó a dos atorrillados, la dejó para Vidal, Vidal con Pucú, se la picó, Pucú, acá está Pucú, uno que maduró tarde, Pucú, el tapado de Pici, Pucú, el 7 a 0, como para no creerlo, se multiplican los vasos de cerveza que caen a la cancha, los mexicanos se van y se meten al sombrero en un bolso grande, 7 a 0, gana Chile, anotó Pucú para el equipo de todos.